¿Qué tal? ¿Quieres hablar algo? Ya, aquí estamos con la playa, la banda. Entonces se puede grabar la banda que está ahí y que nos presenta así, nos pasando. Claro que sí, claro que sí. Ahorita lo vamos a grabar a todos los amigos que se encuentran ahí, disfrutando de una, me imagino que una rica cerveza, ¿no? Están echando una cervecita. Ahorita lo vamos acercándonos para grabando, ya que los amigos quieren verlos ahí en el canal de YouTube, ¿verdad? Vamos a presentarlo. ¿Quieres conocer el Sabino? El amigo Sabino. Ah, el bicho, el bicho. El amigo bicho. Ahí está. Ahí está. ¿Qué onda plebes? ¿Cómo estamos? Plebes, hola acá. Ven tranquilos, ven tranquilos los plebes. Sí, sí, sí. Estamos aquí tomando la fresca, la fresca agua. ¿Migas? Agua. ¿Cómo? Ahí está, saluda la cámara plebita. Saluda a todos. Saluda. Sabino. ¿Cómo estamos? Buename. Saluda. Saluda la cámara. Saluda la cámara. Saluda. Saluda. Ay, eso es todo, eso es todo. Ahí vemos las frías, ¿no? Las puras frías. Las puras frías. Las puras frías. ¿Quieres que les daban? Eh, eh, eh. ¿Vale? Tranquilo, ven. Tranquilo. ¿Vale a snack? Tranquilo, ven. ¿Vale a snack? ¿Vale a snack? Salud. 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 Como banda. Como banda. Como banda. Como banda. De hecho, ya me dieron. Mira. Ya, 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 ya. Que raro. Como el noque. Como el noque. Como el noque. Ahí tengo, ahí tengo toda la cerveza. Ahí tengo, mira. Mira, mira. Tienes cerveza, pero toma como plebes para que vea. Ahí está, ahí está, ahorita. Me va a cerrar. No, de verdad. Neta, neta, neta. No manches. Te conocí, amigo. Ya pasó muchos años que no te he visto, wey. Es el cholo. Va. Voy a aceptar, voy a llevarlo, va. Ya pasó muchos años. No sé de quiénes, pero chido. Gracias. Yo recuerdo cuando era niño, fuiste mi amigo, ¿no? Exacto, exacto. Mira, tú atrás. Estamos con él. Sí. ¿Has conocido como China? Yo también. Como el Anders. Sí, yo también. Yo también te... Te conocí. Ahorita, ahorita han cambiado muchos. Ahorita han cambiado muchos, te lo juro. He visto que nosotros cambiar la mente y todo. Ajá, sí, 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 sí. ¿Sí me sigues en YouTube? Sí. ¿Me sigues en YouTube? Sí, sigo en TikTok. ¿En YouTube también? No, vamos a mandar muchos likes. ¿Me sigues en YouTube también? YouTube. Eso es todo. YouTube, Whatsapp. Eso es todo, Whatsapp. Ahí mi Carlito, amigo, el chino, el más. El chino, el más del japonés. El chino, el más del japonés. Eso es todo. En Instagram. En Instagram. Ahí está. Aquí ya... Este... 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 Facebook. Ajá. Ah, ya, sí. Es que subo más videos en TikTok y en YouTube. Mucho, güey. Subo más videos ahí. ¿Qué tú sabes? De todo tipo. Vicente. ¿Quién? ¿Quién? Ah, sí. Sí, es Vicente. Sí, aquí está. Ahí está. Ahorita me lo chinga. 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 Que vea el público, güey. Jajajaja. ¿Sí, no? Que vea el público, güey. ¿Y el Mario? ¿Dónde está? Eh, ahorita viene. De hecho, ya se tardó. Sí, es que como estuve trabajando. Ah. Pero ahorita ya salió. Sí, ya nos va a alcanzar acá. Bien. Y tu carnalito. ¿Quién? Mario. Andrés. No, ¿cómo? Yo soy el Andrés. No, el otro. Aurelio. ¿Aurelio? Vicente está aquí, amigo. El de Al Azul. Se está echando el bañito. Neta, neta, neta has cambiado mucho, eh. Has cambiado mucho. Has cambiado mucho. Ese más varón de güey. Sí, te ves más grande que el Cholo. El Lorenzo y el Sabino también. ¿Qué? Ay. Pues eso es todo, hermano. Me ven de pensiones, güey. Estás haciendo 18. Sí, sí, sí. No manches, ¿tienes 18? Ah, me ven de 18. Sí, es que sí te miras muy grande. Sí, es que sí te miras muy grande. Sí, güey. No, no, no. No, no, no. Estuve en el Libro. Te voy a ir a la República. Sí. Te voy a ir a la República. Estuve en la República. Estuve en la República. No manches. En República? En la República. No manches. En la República. En el país. Bien. Bien. No manches, chico. Sí. Ya. ¿Está opinando, admitiendo? Estamos con la vaca, todo, el OXO, 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 solamente les invito a que estén al pendiente del video el día que yo subo, para que puedan ver, le dan el like, ahí dejen sus comentarios, Sí, hoy va a llegar pero me parece que el trabajo mañana, se va a regresar otra vez, se va a regresar, aquí estamos con el test y que tal la chamba, y en que trabajas? ¿Y en qué trabajas? Maestro, maestro de... No, maestro, no manche yo. No, yo... Yo nada más me estoy dedicando a puro videos. Ya no trabajo. Pero igual, o sea, allá en la Ciudad de México. O sea, que le animaron a mi carnetito, güey. Ajá. A mí me avisan, a mí me avisan. Es que la neta, güey, yo ni te conocía. Sí, ustedes con ser bien. De verdad, güey. No manche, se han cambiado mucho, güey. No, ya, ya. Se lo sugeren, han cambiado mucho. Está en España, güey. Sí, me di cuenta. Es chido, hermano. Gracias por la cerveza, güey. O, pero si no, güey. Tampón, güey. Ajá. El de la Antoria, ahí en... No, no, no. No, manche. Esa, mi Dios, güey. No, pues. Era... ¿Echo de...? Vis. Vis. Sí, te digo que ya ni te conocía para nada, güey. No, no, no. Es mi sobrino. Ajá, güey. Ajá. Sí, güey. Sí, güey. No, no, pues. Está chido, güey. Está chido que vinieron a pasárselo. Chío. Ahí con la bandita. Me gané, güey. Yo no he olvidado el sofroño. Sí, este... No, con mi canal, Petitpistlague, güey. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. un saludo para el pinche Luis Quintero que no supera a su ex yo me confundí con su hermano me dije que es rico se parece mucho es que como han cambiado yo sigo igual mira de flaco y todo eso pero ustedes no manches voy a Cholo Sabino bueno pues chicos ya vieron ya saludamos a toda la plebada de hecho todos los plebadas que ven acá son este ahí el amigo Lorenzo de hecho fue fue un amigo en especial vamos a ver que quiere decir no? si wey que onda hermano? te digo disculpa amigo ese wey va a poner una base una base de instrumental para rapear y yo voy a cantar quien? quien? no el va a poner una base y yo voy a cantar ah va echenle echenle vamos 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 chicos chicos vamos desculpa wey desculpa ya nos encargas dice vale verga wey no ya valio madre wey por lo menos nada mas puro puro rap puro Simón carnal vamos a tomar esas chelas con mi compa Andy él estaba justo bloqueando el mi mamachín él está poniendo un arete bien relajado bien toma andando eso está eso está yo soy el pinche cholo nunca me cantaquilo yo improviso la pinche base para cantarle eso está eso está yo soy el pinche cholo que representa el 2024 vamos a representar el carro chido 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 estuvo chido eh estuvo chido vamos a escuchar el amigo Sabino no vas a rapear? ah me dijo que quieres rapear reposando mi carro alito el mas mas ching del mundo el mas mas ching del mundo el mas mas ching del mundo invita a las cobamas para tomar los leves ya 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 este nuestro el mas ching del mundo 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 pues ahí está chicos ahí está ya lo escuchamos ya lo escuchamos el amigo Lorenzo ya nos rapeó un pedacito de su su música este qué es lo que quiero decir quiero mandar un sonido para mi amigo Luis Alberto Luis Alberto para de parte de este Ivsel Maria que lo perdonese porque ahí está tira que no supera a su ex y ahí lo subes, ¿no? Ya está, Simón, 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 claro que sí. Ahí está, plebada, ahí está. De hecho, muchos amigos, sí, como les digo, como les comentaba hace ratito, muchos amigos que sí me conocen, o sea, sí nos conocen a toda la bandita. Lo malo de todo es que ya no lo reconozco, ya no. AnderCP. AnderCP. ¿Ninguno de ustedes trae datos? Para que una vez lo puedan ver. Ahí nada más se suscriban y ya para que puedan ver. AnderCP, sí. Como para... Después de tres días. Pues despido con la cámara y saludos para los homies. ¡Eh! ¡Agué! Y representando el compa que está grabando está poniendo, está grabando con mis camaradas. Y bien, saludos para ellos. Lecciones para las familias. Exacto, exacto. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Chivo, hermano. Chivo, has estado con la carnalica. O, ¿y Andi? ¿Qué ano? O, este no soy un aviccé. Yo también, hermano. Yo también. Le cuíte, cuítene de... Le cuítene de... Le cuítene de... Le cuítene de cocina, de que hay paciente de cocina, y así está roto. Está roto. ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? Vamos a ver. Se va a echar un salto mortal el amigo Lorenzo. Vamos a ver, vamos a ver. Échate, 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 échate. Vamos. Vamos, 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 vamos. Aquí se viene, aquí se viene. ¡Wow! Chicos, ¿lo vieron? ¿Lo vieron cómo se echó un salto? Salto del tigre, me parece. Un salto mortal. Ahora, ahora, Elías. Échate un salto mortal como tu hermano. Vamos. ¿No? Yo pensé que sí. ¿Este hermano, güey? ¿Ahí está? No, tú eres hermano. ¿Quién? ¿Mario? Mario. Ah, todavía no llega. ¿Ella? ¿Ya ves que te dije que le estábamos sustrando? Mira, ya se quiere salir en la cámara, la chica. Eso es todo, hermano, eso es todo. Entonces, ¿cómo ves? ¿Sí te gusta el video? Sí, lo ves. ¿Sí lo ves? Sí, lo veo. Eso es todo, hermano. Sí, lo veo, güey. Está bien, tu cámara. Yo sé que la cámara está que... De hecho, tenemos muchas cámaras. Ahorita nomás te leo. ¿Pero todavía sabes hablar de nuevo o no? Sí, claro que sí. ¿Tampoco? Sí, completamente bien. ¿Y en zapoteco? No manches, no hablo zapoteco. ¿Tampoco? A ver, ¿tú sí hablas? No. ¡Ahora! ¿Sabes? No, pues no hablo zapoteco, pero sí hablo, hombre. ¿Cómo? No manches. ¿Y tú eres de acá? Sí. Sí. Pero no hablamos zapoteco, hombre. Hablamos. Hablamos, hombre. No, no sabemos hablar. ¿A poco habla zapoteco? Ares no sabe. ¿Habla zapoteco? Yo sé. Más o menos. Ah, no manches. A ver, échate un zapoteco, pues. Échate un zapoteco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hablar en zapoteco? A ver, vamos a escuchar un poco de zapoteco. Aquí el amigo Lorenzo. Pero no te puedo decir. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Por ejemplo, platícale a él en zapoteco, a ver. ¿Me dio ese maldito, compa? Pues no que sí. ¿Me almitó? Mira, él lo lió solito ahí. Chicos, watchin, watchin. El amigo Elías solito se está echando el clavado. Yo lo voy a salvar. Vas, vas, échate. Aquí, aquí, aquí. Su hermano le va a salvar. Y pues así es esto, gente. Así es esto. Ya lo vieron, ya lo grabamos, ya. Ya lo mostramos. Y pues. Ojalá que este video les haya gustado, chicos. Ojalá que les haya gustado, de verdad, de corazón. De hecho, mucha gente, yo sé que le va a gustar. Yo sé que mucha gente le gusta ver este pequeño video. Ya, este, después de que se suba todo, ¿no? Ahorita nos vamos a despedir de ellos ya. Me tengo que ir con la familia. Porque nada más vine a ver para que le grabamos un ratito. Ten cuidado, Cholo. Sale. Me tengo que ir. Cholo. Chido. 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 Te echaste esclavado chido, ¿eh? Está, está chido en el agua, está fría. Chido. Y si, y si, y si vienes a pescar, ¿no? Sí. Y si vienes a pescar, ¿no? ¿Ahorita? Así, en los días. No, güey. ¿No? No vives mucho tiempo aquí, ¿verdad? No vives mucho tiempo aquí, ¿verdad? Nomás vengo a disfrutar. Por eso estamos Semana Santa. Sí. Sábado de gloria. Y aquí estamos disfrutando de la gente que toda acá. Sí, exacto. Y más hay que saber nadar, nomás. Y disfrutar todo. El que no sabe nadar, le lleva la chingada. Sí, güey. Le lleva la chingada, el que no sabe nadar. El que está pedo más caro, ¿no? Por eso no tomo. Por eso, Simón, ¿está bien esto? No, sí tomo, sí tomo, obviamente. Sí tomo. Nada más ahorita, pues, me estoy dedicando a grabar, sí. Si no hubiera grabado, de hecho traemos SIGS. Traemos cerveza también. ¿Tú sabes hablar en idioma? Sí. Sí, también. Sí, claro que sí. ¿Sabes hablar? Sí. Nada más que hablo así en español. ¿En la cámara? En la cámara para que la gente me oye, o sea, cuando se van a poner a ver el video, ¿no? Porque también lo ve gente de Guatemala, también lo ve gente de Cancún, también lo ve gente de Ciudad de México. De todos, pero hay que seguir en quizás. Pero, a lo que me refiero es que para que yo esté grabando todo, tengo que hablarle español, para que me entiendan. Porque si hablo puro en belleza, mucha gente no le va a gustar. Sí, nomás, el pueblo de San Mateo, nomás. Nada más lo van a ver ellos y no tiene caso. Entonces, por eso, tenemos que estar narrando en español, ¿no? Pero, mucho gusto conocerte, amigo. Igualmente. Yo apenas te vi, pero, pero Dios ya sabe. Sí, claro que sí. Dios ya sabe. Sí, pues aquí andamos, aquí andamos. Igual, pues no venimos diario, ¿no? Pero, sí, ahora, mientras tengamos la oportunidad, pues aquí estamos. Y, pues igual, igual, ahí estamos en el video. ¿Ahorita dónde están cruzando ahorita acá? Aquí. Ya mañana vamos a estar grabando en el Mar Muerto. Ahí, por si gustan también ir. Ah, pero el Mar Muerto, más tranquilo. Sí. Mar Muerto, más chingón. Que nadar en el aire. Exacto, exacto. Y déjenme otro video para que no nada. ¿Vale? Va, 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 va. Chicos. Ay, aquí mi amigo Lorenzo. De hecho, él es, él es el amigo que yo, yo he convivido, o he vivido en mi tiempo de, de, de niño, ¿no? Se puede decir así, porque, sí, este, después de ese tiempo, pues ya, ya no lo he visto después como de ocho años, más o menos. Ahorita él ha cambiado mucho. Él ha cambiado mucho, igual que su hermano. De hecho, su hermano está de aquel lado. Lo que mostré hace ratito, pero, pero, pues, ya, ya sabe, gente. Los niños, pues, cambian mucho. O sea, van cambiando mucho. No sé por qué, yo creo que, por sus crecimientos, desarrollo y todo eso. En cambio, uno, cuando ya es adulto, pues ya, se mira igual, o se quede igual, o, pues casi no cambia nada, ¿eh? Así es esto, gente. Vamos, pues, a mi base, a mi base. Andy. Ajá. Oh, tu verdadero hombre. ¿Eh? Tu verdadero nombre, ¿cómo es? Andrés. ¿Quién es tu verdadero nombre? Andrés. Ah. Sí. Pero, despidido con la cámara, yo despido con la cámara. Va, despidete. Mucho, chico, con mucha alegría, y con mucho... ¿Tienes frío ahorita, ¿verdad? ¿Tienes frío? ¿No? Ah, pensé que sí. Pero cuando estoy pescando en el camorón, sí, ahí sí. Porque así es en la noche, en la noche es frío, en la noche es bien, bien, bien frío. Sí, exacto. Pues sí, mi amigo. Y voy a tratar en ese... ese que viene, mira. ¿Te vas a nadar ahí? Ah. No manches. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Nada más con cuidado, con cuidado, con cuidado. Eso está. Eso está, ¿eh? Eso está. No sé por qué la gente... Bueno, los muchachos... los que viven más tiempo aquí o los que han venido más tiempo, como que ya no le temen el mar, como que ya no le temen las olas, las mareas y todo eso. No sé, no sé si... si ya se acostumbraron. O no sé, ¿verdad? Pero a mí me da miedo meterme hasta ahí o hasta más allá. A mí me da miedo, me da mucho miedo. Pero ahorita por lo que yo vi o por lo que estoy viendo, como que no manches, o sea, no le temen el mar, ¿no? No le temen el mar, entonces... me pregunto... ¿Cómo, cómo hacen para... echarse en clavada así nada más? Ya estás, hermano. Cuídese. Cuídese, igualmente. Un gustazo, ¿vale? Te cuidas. Ya estás, hermano. Sí, bueno, amigo. Chido, gracias. Ya tienes tu grabación, ya nada más que... estar al pendiente para... para la otra. Órale, pues. Cuídese, Cholito. Igualmente, chido. Ese es el primer abrazo. Ah, sí, no, pues. Vamos a darle un abracito, perdón. Ya está, ha sido. El amigo chino, ¿lo conoces? Sí, también, ahí anda. Ah, él lo conoce como un gringo, dices. Sí. Lo conoce como un gringo. Sí, güey. Pero, pero, pero dicen que, dicen que... No, güey. Él es el Osniflega, lo conoce como un gringo. ¿Por eso? Él tiene dinero. Alma mancha. Sí, sí, sí trae dinero, obviamente. Yo también traigo. ¿Quién es? Yo también traigo dinero, pero ahorita no, pero... Sí, tengo. A ver, dice que es un gringo, dices. Ya ves. Es mejor ese. No, no, no es en mi caso con él. No, 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 hermano, no. ¿Ese es malo? No, el dinero no le hace felicidad. Pero ese es malo casar con un gringo. No. No, no, no es malo. Pero te pueden ver el lado de interesado. O sea, tú te fijas al dinero. No te fijas con el sentimiento, sino por dinero. Con el corazón, güey. O sea, sentimiento, a eso me refiero del corazón y todo eso. Ajá. A eso me refiero. Si tú dices, te quieres casar con un gringo, algo así, porque tiene dinero, y el gringo nada más te va a estar chingando, y el día de mañana ya te va a botar. O, veanlo. Él te va a dejar. Ajá, nada más te va a decir, ¿sabes qué? Tú te vas a dejar, vas a dejar. Nada más este. Lo que te va a ganar dinero, tú te vales. Nada más te va a decir, ¿sabes qué? Ya no te quiero, veanla chingada. El último, el último grabación. Como, como. El último grabación, ¿eh, Pe? Chicos, pues ya es demasiado tarde, pero hasta ahorita, pues no. No terminan, no terminan de bañar. Ahora, te cuidas, hermano. Igualmente. Chicos, pues ya terminamos de estar cotorreando con la plebada, con el amiguito. Y pues ya estamos de regreso aquí con la familia. Aquí están haciendo, aquí vemos, están jugando con la arena, ¿no? Con la arena del mar. No sé por qué, pero veo mucha gente luego cuando se vienen a calmar, se disfrutan de la tierra, de la arena, o sea, se disfrutan de eso, o sea, se divierten de eso. Se ponen a jugar, se ponen a hacer creatividades, imaginaciones, figuras, todo. No sé, hasta a mí también me pasó, ¿no? Hasta a mí también, o sea, yo antes pues también lo hacía eso. Bueno, lo hacía osito de peluche, figuras y más cosas, muchas más cosas, ¿no? No sé, pero pues es lo que estoy viendo ahorita. Chicos, pues, ¿qué más les puedo mostrar, gente? ¿Qué más les puedo mostrar? ¿Ya vieron? Pues, ya el mar ya se tranquilizó otra vez, ya se calmó. Hace ratito se soltó fuertes mareas, pero ahorita ya se calmó. Ya ahorita ya se está tranquilizando. Y pues, así, así es como podemos ver en este momento, chicos. Muchísimas gracias.